...firmando su obra Blanco Nocturno. También podemos informarles que acá se encuentran embajadores del Embajador de Bolivia, de Ecuador, de Perú. También podemos informarles que el día viernes, a partir de las 4 de la tarde, el escritor Ricardo Piglia estará firmando sus libros dentro del CELAR. Podemos también mencionar un poco sobre la historia de Rómulo Gallegos. Recordemos que este Premio Internacional de Novela de Rómulo Gallegos fue creado en 1964 y está considerado como uno de los reconocimientos literarios de mayor prestigio del continente. Vamos a escuchar entonces palabras del ministro, que en este momento está imponiéndole la medalla al escritor argentino por su premio Rómulo Gallegos y su obra literaria Blanco Nocturno. El presidente del CELAR, Roberto Hernández Montoya, hace entrega del certificado al ganador.